¿Qué tal chicos? Buenas tardes a lo que se va conectándose, transmisión en vivo y en directo para todos nuestros seguidores de Chaski TV Oficial. ¿Qué tal chicos? Y tienen una soga que nadie puede ingresar. ¿No pueden dar entrevista ellos? ¿Está prohibido? Bueno, ¿por qué está prohibido dar entrevistas? Permiso señor. Bueno, están diciendo que está prohibido dar las entrevistas acá a los señores ya. Hay un cordón de soga todavía que han puesto, mira. Ya así están desfilando estos señores que están pidiendo justicia por la paz, dicen. La policía lo está acompañando también, lo que podemos apreciar. Compañero, ¿qué es lo que están exigiendo? Que da la delincuencia, que da la inseguridad. ¿Qué opina de la corrupción que estábamos apreciando hoy día acá? La corrupción ha habido de los españoles. Ellos han traído la corrupción entonces. Listo, listo. Ahí está los españoles en sus arcas, en sus barcos han traído pues las ratas hermanos. Ya ahí lo dice el propio pueblo. Ahí están los rostros, saquen ustedes sus propias conclusiones. Tienen los rostros cubiertos. Dejamos claro eso para todos hermanos. Ya ahí están ellos son. Ahí está lo que podemos apreciar, esos son los rostros. Ahí está hermanos. Ya saquen ustedes sus propias conclusiones. Compañera, ¿qué es lo que están pidiendo? ¿Qué es lo que exigen? ¿Qué es lo que exigen hermanos ustedes? ¿Por qué están marchando? Están como borregos, ¿por qué no quieren hablar? Bueno, esa es la situación chicos. Ya nosotros como medios alternativos, lo único que difundimos es la verdad hermanos. Ya ahí están algunos hermanos. Ahí están los rostros compatriotas. Ya saquen ustedes sus propias conclusiones. Ahí están los que están pidiendo, arrepentimos no a la delincuencia. Dice, nadie pide que se vayan los delincuentes de las cabezas. No, nadie pide eso. Poblo de Lima, trabajadores, emprendedores. ¡Pero delincuentes, mafias incorruptos! ¡Pero delincuentes, no contra la delincuentes! A la convocatoria y al llamado de la federación de trabajadores de los judíos en Perú, base de la comunidad, base de los judíos en Perú. ¡Pero delincuentes, no contra la delincuentes! 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 ¡Pero delincuente y no contra chi letting você não está! Ahí está hasta con radio Tienen radio, tienen todo Dejamos claro eso ¿De qué se trata la marcha, hermano? Bueno, ahí está Se escapa, hasta con radio Está bien, hermano Saquen ustedes sus propias conclusiones, chicos Repetimos imágenes exclusivas Para todos nuestros seguidores de Chasqui TV Oficial Hoy martes 19 De diciembre del 2023 Ahí están los rostros Ya ni un rostro originario Algunos originarios que acaban de pasar Pero bueno, sabemos que hay originarios Que se venden también Nos vemos, saludos para todos